Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su canal CNR. El día de hoy les platico sobre cómo puedan chambear y contribuir en el proyecto de Tren Maya, aunque sea como una brigada. Una brigada te va a abrir las puertas de que te quedes a trabajar en este gran proyecto de Tren Maya. Y actualmente, por esta, pues no sé, vacante de brigadista, se están ofertando cuatro mil trescientos diez pesos mensuales a jóvenes que se unan como brigadistas para el Tren Maya. Esto lo convoca la INJUVE y el FONATUR. Están haciendo un llamado a todos los jóvenes como tú, que residan ahí en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, y que se unan a este gran proyecto. Como puedes ver, el Tren Maya es una de las mega obras construidas en el actual sexenio de la 4T, el Cabecita de Algodón, y quieren que te involucres. ¿Para qué? Para que vayas conociendo el proyecto y te quedes a trabajar aquí. No es nomás con la brigada, que te quedes a trabajar. El diseño del Tren Maya se basa en una combinación que resalta colores y elementos gráficos de esta región. Como puedes ver, pues es una imagen hecha por computadora, pero así va a ser tal cual. Entonces, el Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE y el FONATUR, hacen un llamado a personas de entre 15 y 29 años de edad con interés en trabajo comunitario para participar como brigadistas en este proyecto. Dicha convocatoria, que forma parte del programa Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias del Norte a Sur, se desarrollará en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ok, estos son los estados que se les da prioridad, pero obviamente si eres de otro estado, pues puedes participar. Un estado vecino también puedes participar. Yo soy de Jalisco y voy a tratar de irme para allá. Si tú eres de alguno de estos estados, puedes escribirme, manda mi mensaje, quizás mis redes sociales abajo para ver cómo le hacemos si me das alojamiento allá y me lanzo a chambear como brigadista. Y bueno, por medio de la conformación de brigadas estarán implementando procesos de interacción en varias localidades, definiendo planes de trabajo que van a tener la responsabilidad los brigadistas, pues, de llevar o controlar ciertos grupos de personas que contribuyan en trabajo desde el Tren Maya. Entonces, los brigadistas recibirán un apoyo, como ya les dije, de cuatro mil trescientos diez pesos. Es el sueldo mínimo. Esto por un plazo de cinco meses. Después de esos cinco meses, pues, te puedes ir, darle las gracias y generar esta experiencia y ponerla en tu currículum o te puedes quedar. Hay esa opción, además de que se te va a dar un recurso de cinco mil pesos para asistencia médica. Creo que la Fonatur y el Incube resaltan que buscan que se incluya plenamente a todos los jóvenes del sureste en este proyecto, sobre todo a los pertenecientes a pueblos indígenas, de tal forma que entre este miércoles y el sábado estarán yendo a sus localidades para que se pongan abusados y se puedan registrar. Ahora, vámonos ahorita a llenar la información. No es forzosamente. Tienes que esperar esos días. Ahorita te voy a explicar. Vamos a ir a la página oficial para que te registres. Simplemente tienes que llenar una encuesta, una encuesta con tus datos personales, hacer una cuenta para, o sea, registrarte en la página, iniciar sesión y contestar una encuesta. Después de eso, te estarán, pues, estarán comunicando contigo para darle seguimiento y empieces ya en la brigada. Ok. Antes de irnos para allá, vámonos al comercialito que tengo preparado y que te eches unas unas bailadas. Suscríbete al canal para que no te pierdas de ninguna novedad. Te estaré trayendo este tipo de convocatorias. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Nos ayudarías bastante. Activa esa campana para que te notifique cada vez que te traiga información de este tipo. Y bueno, ahorita nos vemos en la página oficial. ¿Qué onda? Ya estamos aquí en la página oficial, jóvenes por la transformación. Te estaré dejando este link. Este link es el de la página para que te registres. Ok. Te lo dejo aquí en la descripción del video. Y allá abajo, donde está este link de esta página, hay varios grupos de redes sociales a los que te puedes unir, en los cuales les comparto información de becas, si estás estudiando, programas sociales, entre otra información. Si gustas, si gustas unirte, bienvenido. Tengo por ahí un grupo de Telegram que es más VIP. No cobro nada, es totalmente gratis. Es para que estés empapado, empapada de información. Ok. Bueno, vemos que la página y este proyecto, pues tiene que ver el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría del Bienestar. Ok. Dice Jóvenes por la Transformación. Tres Maya, con la finalidad de que se contribuya a la construcción de, pues, una ciudadanía, un pueblo responsable para mejorar el entorno y fortalecer vínculos con el Estado. Los requisitos que tienes que cumplir, simplemente que tengas de 18 o 29 años. Si te pasas de ahí, muy mala suerte. Si estás en ese rango, pues, te vamos a decir aquí cómo crees tu cuenta. Simplemente vas a ir a este botón de registrarte, ya que la crees. Vas a poner tu correo electrónico, tu contraseña y le vas a presionar este botón de iniciar sesión. Te va a llevar a contestar seis apartados de una encuesta en cual tienes que subir documentación, contestar datos personales, rellenar todo el formulario con tus datos. Te recomiendo que primero veas que es todo lo que se necesita, lo recolectes y ya te pongas a llenarlo. Te va a tomar como una media hora. Es que esto ya es el procedimiento serio. Es como, no es como cuando vas a un trabajo, te entrevistan y te dicen después me trae los documentos. Pues, no, esto ya es ahorita. Si tú decides pertenecer a esta brigada, pues, presiona ese botón de iniciar sesión, ve y regístrate. Si no sabes cómo crear la cuenta, es nomás ponte en ese botón de registrarte y te va a llevar a este apartado. Donde tienes que colocar tu CURP. Si no lo conoces, consúltalo en este enlace de letritas azules. Pon tu correo electrónico y pon dos contraseñas. O sea, la contraseña que vas a tener para iniciar sesión en esta plataforma del gobierno y repítela aquí. Es como para confirmarla. Es lo único que tienes que hacer. Te recomiendo estar atenta, atento a la notificación que te va a llegar a tu correo electrónico. Y o te pueden marcar también. La verdad, a mí me mandaron correo. Ahorita lo voy a checar y pues te quería compartir esta información para que nos veamos allá. Y trabajemos juntos como brigadistas en el Tren Maya. Sí, en el Tren Maya. Maya. Y le dije Maya. En el Tren Maya. Entonces, te invito a que te registres, a que participes como brigadista. Recuerda que te puedes quedar a trabajar. Este es un proyecto federal. Y bueno, esta es la información. Esta es la información que te quería traer. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Si tienes dudas, coméntame aquí abajo en la caja de los comentarios. Compártelo en tus redes sociales. De verdad, nos ayudarías mucho a que más jóvenes como nosotros se enteren. Y también te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna información. Te estaré notificando. Te estaré trayendo becas, programas sociales, entre otras muchas cosas que se están ofreciendo en esta actual administración, amigos. Sin más, muchas gracias. Gracias, los veo por allá. Nos estamos viendo y hasta pronto. Oye, otra cosa antes de que se vayan. Si quieren saber más sobre programas sociales, váyanse a ver ahorita mis otros videos. Acabo de subir varias convocatorias para que no se les pasen, ¿ok? Entonces, nos vemos. Hasta pronto.